El departamento de Nariño es la tercera región del país que contará con un plan de ordenamiento departamental que busca el desarrollo equilibrado de los territorios y así formar un departamento más competitivo. La fase preliminar comprende desde la elaboración del proyecto que fue aprobado en Regalías en el 2017 hasta la conformación del equipo técnico, la metodología de prospectiva y formulación que vamos a tener a bien utilizar en las regiones, en los talleres, para armar la parte de modelo de ocupación territorial y para armar la parte de proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. Esa es una de las primeras fases, pero que está agotada ya. Esa fase la agotamos, ya la hicimos. Tenemos una fase de diagnóstico que es la que estamos ahorita, que va de abril de 2019 hasta diciembre de 2019 con la fase de diagnóstico y formulación. En la fase de diagnóstico hemos podido recuperar, no, hemos podido traer información secundaria de diferentes instituciones a nivel nacional, a nivel local y a nivel de gremios. Esa información nos ha servido y nos está sirviendo para poder elaborar el diagnóstico en sus diferentes dimensiones. El programa POD contará con la participación directa de los municipios, quienes podrán realizar su propio plan de ordenamiento territorial y así desarrollar proyectos para sus habitantes. En primer lugar, el proyecto ya está contratado. Nosotros tenemos hasta marzo del 2020, los recursos están asegurados. Por ese lado no se podría impedir. Lo que sí les pediría yo a los mandatarios locales y regionales que llegarán en el 2020, que se apropien de este ejercicio de ordenamiento territorial, que se apropien de este ejercicio de planificación concertada y participativa, porque les va a servir como insumo para sus planes de desarrollo y plantear sus políticas y estrategias para potenciar sus regiones y sus municipios. La confinanciación de los proyectos estará sujeta a la capacidad de cada municipio y será revisada por un grupo de técnicos que evaluarán la viabilidad de las propuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!